Yo no soy nada Y del polvo nací Pero tú me amas Su cruz y mi cruz La cruz de Cristo no era solo el leño que llevó a cuestas Y en el que murió La cruz de Jesús fue, junto a esa, el dolor de la soledad Las injusticias que sufrió Los insultos que recibió Los de aquel momento y los de toda la historia El dolor que siente por lo que yo he hecho En mal contra otra persona o contra amigo mismo Él y esa cruz Por eso yo soy responsable de la cruz de Jesús Y mi cruz de cada día La que tengo que coger para seguirle No es un leño de madera Mi cruz es el dolor de la enfermedad Las injusticias que sufro El cansancio en el trabajo El dolor que supone luchar contra la pereza El esfuerzo por ser generoso Porque me cuesta dar mis cosas Mi cruz es trabajar bien No lo que me apetece Y saber pisotearme y obedecer cuando no quiero Y mi cruz es el dolor que supone A veces actuar de acuerdo con el amor de Dios Con el amor con que Él nos ha amado Y con el amor que debemos dar a los demás Y con el amor que debemos darnos a nosotros mismos Para perfeccionarme y no destruirme Durante esta cuaresma El Señor quiere coger mi cruz Para seguirte día con día Que sea generoso Dios mío No soy nada y del polvo nací Pero tú me amas y moriste por mí Ante la cruz solo para...